Hola, bienvenida, bienvenido. Soy Gabriela Litschi y voy a acompañarte en estos minutos de meditación guiada. Antes de comenzar, te invito a buscar un lugar tranquilo en el que puedas estar estos minutos sin interrupciones. Y también que adoptes una postura cómoda para la meditación. Puedes sentarte en una silla si estás más cómodo o más cómoda, o puedes cruzar tus piernas y sentarte sobre un cojín. Recuerda que lo más importante es mantener la espalda erguida y los hombros relajados. Una vez que encuentres la mejor postura para hoy, comienza a tomar conciencia de tu respiración. Reposa las manos sobre los muslos, suaviza la expresión de tu cara, cierra los ojos y ve respirando suavemente, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Puedes acompañar esta respiración visualizando como el aire entra y recorre todo tu cuerpo. Visualizando como el aire, al salir por tu nariz, va aflojando cada músculo, cada zona de tu cuerpo. Penalizando como el aire, al salir por tu nariz. En esta meditación voy a invitarte a una cita con tu maestro interior, a entrar en el altar sagrado de silencio y quietud que habita en ti. Para poder conectar con ese maestro que hay en ti, primero es necesario serenar tu mente y disminuir el ruido de los pensamientos. Percibe como con cada inhalación y exhalación, todos los músculos de tu cuerpo se aflojan. Gracias. 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 Ahora que ya has soltado la tensión de tu cuerpo y serenado el ruido de la mente, quiero invitarte a este viaje hacia ese lugar sagrado, ese altar de sabiduría que hay en tu interior. Para ello te pido que utilices la imaginación y visualices un lugar en el que te sientas completamente segura, seguro. Gracias. 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 ver el statements, gracias Anthony w LGBTQ .. designer y de centro pero below. has drunk con otro viaje que겠어요 porque... iami ser uno de nosotros que tenga ningún otro hijo de intentar seguro. Aca composición. Letda en este momento está bonito. Una acogedora cabaña en el bosque o en lo alto de una montaña Una playa pacífica frente al mar Un campo de flores Busca ese lugar seguro para ti y visualízalo con todos los detalles ¿De qué color es el cielo? ¿De qué sonidos puedes escuchar? ¿Hay pájaros? ¿Hay rumor del viento? ¿Qué temperatura es la que puedes sentir en ese lugar? Y con tu imaginación puedes ver todavía más detalles Observando qué es lo que puedes apreciar a tu derecha Ve haciendo un barrido desde la derecha hacia la izquierda Recorriendo el espacio que te rodea Observando qué elementos te acompañan Muy bien Quédate unos minutos más en este lugar Que es tu refugio Sintiendo como todo está en calma Todo está bien Querida uno de los detalles Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Muy bien, tras haber pasado unos minutos a solas en tu refugio, puedes observar cómo te sientes, cómo sientes tu cuerpo. ¿Tus emociones? ¿Tus pensamientos? ¿Cómo te encuentras ahora? Ahora te pido que imagines que al alzar la mirada a lo lejos, puedes ver a alguien acercándose. Caminando de forma tranquila, inspirando calma, respeto, confianza. Quien se acerca es tu guía interior. Todavía no puedes reconocerle, pero es alguien a quien respetas y aprecias. Alguien importante en tu vida, que viene a darte las respuestas que estás buscando. Continúas observando cómo lentamente se acerca hacia ti, con una sonrisa y una actitud digna y sabia. Observas si es una mujer o un hombre. Siente su edad, el color de su ropa, el color de su cabello. Estás frente a frente con tu guía interior y sientes el júbilo de estar en presencia de esa persona que tanto quieres y respetas. Y es aquí, en este lugar seguro, en el que puedes tomarte todo el tiempo que necesites para hablar con tu guía. Preguntarle aquello que necesita respuesta. Plantearle tus dudas, temores con total confianza. Abre tu corazón, tu guía te escucha con atención y cariño. Preguntarle a la cara. 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 Muy bien, ya has podido comunicarte con ese maestro que habita en la profundidad de tu corazón Y este maestro que es tu guía puede darte respuestas en medio de palabras, imágenes, sensaciones Observa qué es aquello que puedes percibir como respuesta Pon atención a los detalles y guarda estas revelaciones en tu corazón Visualiza como tu guía pone sus manos sobre las tuyas Nota el calor del contacto Y siente como la energía y la luz va recorriendo desde tus manos hacia tu corazón De tu corazón hacia todo el cuerpo Estás recibiendo toda la sabiduría Y todas las respuestas que necesitas Fuente como la luz Reses Vóngo 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 Vis Vóngo 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 Tu guía te sonríe cariñosamente y se despide alejándose de la misma forma en la que vino, caminando con serenidad y confianza. Ahora es el momento en el que tú pones en marcha la sabiduría que has recibido, las respuestas que te han sido entregadas. Puede que no sepas muy bien cómo hacerlo en este momento, pero dentro de unos días seas más consciente de cuáles eran esas respuestas, a tus preguntas, a tus preocupaciones. Dedica estos últimos minutos a observar cómo te encuentras, cómo sientes tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos. Y poco a poco comienza a llevar tu conciencia nuevamente a la respiración. Sintiéndote renovada, renovado y dándote las gracias por este momento que te has dedicado. Deseo que puedas encontrar las respuestas que estás buscando y que acudas a este encuentro con tu guía interior cada vez que lo necesites. Gracias por meditar conmigo. Que tengas un bendecido día. Namasté. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.